... Marcelo, una pregunta más. ¿Por qué corres? ¿Qué pregunta me haces? Es porque no tengo presupuesto para terapeuta. ¿Es una terapia? No, yo creo que encuentro, casi te diría, para mí es una comunión, es casi una religión. Porque me permite generar una interacción desde la naturaleza, con mis vecinos que me ven salir y llegar, con un encuentro conmigo mismo. Como te decía antes, me permite derribar puertas que van más allá de lo deportivo. Probarme a mí mismo de qué soy capaz. Y fundamentalmente, la idea de poder capitalizar esto, que tiene que ver con los vínculos humanos, los amigos que uno ha hecho a partir de esto. Vivencias de relaciones interpersonales con gente a quien realmente considero familia, que adoro. Y que, bueno, estamos todos en lo mismo, no importan las marcas, sino simplemente ese ímpetu vital, ese espíritu de salir a disfrutar esto que nos hace sentir tan bien. Gracias, Marcelo. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.